La herida de amor es lo que yo te vi Y la cabeza se muestra de ti Más que uno hubiera sido un volcán Quien sentió deseos que te amas en ti La herida de amor en un almobestón Que sigue tus pasos y hasta te aborzó Para ser tu sombra y no dejarte más Y te das cuenta que me encuentro aquí La herida de amor en un llenado de dolor Pensándote siempre con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper Cuando soñarás y te voy a tener La herida de amor contigo es en ti La herida de amor que has hecho de mí La herida de amor empezaré a sangrar Es la vida más ronda extrañirá en el mar Si sé que en tu luna me podrás amar Vivir esperando es también morir La herida de amor sin una solución Perdido no se atengo a corazón Y en cada final tu luz me escribo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!